Bueno, estamos el día de ahora con miembros de la Junta de Agua del sector de Arcilaca, ¿verdad? En representación del presidente de la Junta de Agua, don Caleb Pérez, quien pues vamos a entrevistar en estos momentos para preguntarle, ¿verdad?, cuál es la actividad que están realizando pues la comunidad en beneficio de la protección de lo que es el Parque Nacional Montaña de Arcilaca, en este caso pues la microcuenca de agua que se llama pues el río Arcagua, ¿verdad?, de la cual se abastecen ellos. ¿Cuál es la actividad que tienen, don Caleb? Bueno, mire, amigo Jacobo, la importancia que hoy hemos descubierto pues, sobre todo es que tenemos que defender lo que es el Parque Nacional Selaque, por la razón de que de aquí es donde nos llega el vital líquido a nuestras comunidades, la cual hoy este día nos hemos dado cita pues todas las comunidades a hacer un rondeo, más que todo un rondeo del Parque Nacional para prevenir los incendios y así pues evitar que haya escasez de agua. Piendo Calé y esto ustedes ya prácticamente lo dejarían como una actividad para todos los años, como una manera de aporte al Arcagua. Pues prácticamente eso es lo que yo les hablaba el domingo a mi comunidad en Arcilaca, de que esta es una actividad que ya queda ya programada para todos los años a esta misma época, a la misma fecha, porque si no va a haber un momento que tendremos que a veces pelear por agua con los vecinos, verdad, porque por no cuidar el Parque Nacional y eso pues nos conviene a todos, a todos, a todos, sin distingos de colores políticos porque la necesidad del agua no tiene color político, es una necesidad para el consumo humano. Don Calé, ¿y esto con quién han estado coordinando ustedes esta actividad? Bueno, lo hemos estado coordinando con los de amigos de Mapance, Pro Parque, también el señor alcalde municipal, los de la UMA y los del ICF y USAID Nexos, donde hemos tenido pues varias reuniones, yo recuerdo cuando estuvimos reunidos allá en la vía de Hada, estuvimos reunidos en ICAFE o en APROCAFE, la cual pues nosotros como juntas solo hablamos de agua y de agua y de agua, no nos cansaremos, sobre todo, porque para eso hemos sido fundamentados y organizados en diferentes comunidades. Bien, estas fueron las palabras del representante de la Junta de Hada, don Calé Pérez, pero ahí ustedes pueden corroborar pues que las actividades que están haciendo pues son en beneficio de la misma pues comunidad, porque sabemos que de esta micro cuenca, es donde se abastece de agua, prácticamente el 80% de la población que habita en el sector de aquí de Gracia, y sus alrededores.